Bueno, yo ya me voy con mi suéter que me encogieron. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero así le festejó su cumpleaños a su único hermano. Muy pocos conocen al señor Antonio Gaza, pero al leer el apellido los fans de Lucero saben que puede tener relación con la cantante y actriz. Y efectivamente, Antonio es el único hermano de la novia de América, fruto del matrimonio entre sus padres. Antonio Gaza, padre, quien falleció en el 2001, y Doña Lucero León. Aunque algunos lo desconocen, el hermano de Lucero es un activo muy importante en la carrera de la cantante. A diferencia de ella, Antonio trabaja en el medio del espectáculo Tras Bambalinas, dedicándose a gestionar la trayectoria del artista detrás de los escenarios, promocionando sus eventos, apariciones en telenovelas, entre otras labores. Además de ser dueño de un famoso restaurante en México, hace unas horas la cantante y actriz Lucero compartió una foto junto a su único hermano, el señor Antonio Gaza, para festejar su cumpleaños. En la imagen se lee, ¡Feliz cumple, Toñazo! Te quiero mucho que se te cumpla todo lo que deseas, que tengas salud y felicidad hoy y siempre. Dicha publicación, el feliz festejado reaccionó así, reposteándolo en sus historias de Instagram. Sobre su faceta familiar, el señor Antonio Gaza es un hombre casado y tiene dos hijos, Andoni, que es muy parecido a su padre físicamente, y Montserrat, o Gaza, quien ha sido comparada con su tía Lucero. Las edades de sus herederos se desconocen, pero son dos jóvenes muy cercanos a su papá. El empresario, a través de su cuenta de Instagram, ha demostrado que sus hobbies es viajar, por supuesto, en compañía de sus seres queridos. Además, le gustan los destinos exóticos como Tailandia, donde conocieron muchas cosas sobre la cultura de los países asiáticos. ¿Y tú qué opinas de la felicitación de Lucero y ya conocías a su hermano? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.